El honorable ayuntamiento de Puebla a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura les da la bienvenida a este acto inaugural de la exposición de Aperitos de Patricio Fabri en la cual se exponen 59 obras del artista como parte de su exploración del color y de forma. Nos acompañan en este presidio y en representación del presidente municipal Adán Domínguez Sánchez el ciudadano Fabián Valdivia Pérez, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Ciudadano Alejandro Cañela Riesca, secretario de Producción y Turismo en honorario del Ayuntamiento de Puebla. También nos acompaña la ciudadana Patricia Fabri, artista de esta exposición Laberintos. La ciudadana María Fernanda Matos Montesuma, curadora de esta exposición. Ciudadano Eduardo Rivas Matos, museógrafo de esta exposición. A continuación, unas palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Fabián Valdivia Pérez, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. La verdad estamos muy emocionados por esta exposición, una exposición que además llevamos trabajando hace casi un año. Le comentaba a la maestra que la agenda de esta galería es muy solicitada, así que muchas de las exposiciones que presentaremos prácticamente fueron ya diseñadas, curadas desde el año pasado. Esta no se nos podía quedar atrás. Además, con esta iniciamos este 2024, cosa que me da muchísimo gusto que además sea un artista que ha dado tanto a esta ciudad y sobre todo, como nos lo ha pedido el presidente Adán Domínguez, el cual les mando por el saludo y por los saludos también a ustedes, maestra, que la galería siga presentando obras y curadurías de gran calidad. Afortunadamente, y es algo que tenemos que presumir, la galería se ha vuelto un referente en temas de exposiciones. Hemos obligado mucho justamente el trabajo con artistas, con museógrafos, con diseñadores, con las personas encargadas de la curaduría para que cada exposición que se presenta aquí, además de garantizar al público con la gratuidad que puede ser una galería para todos los poblanos y poblanos, para todos los visitantes, también de la mano de Ariel Cañedo en la profesión turística de la noche de museos, pues que siempre sea un espacio y que nos ha ocurrido ir a con el público que regresa para ver qué hay, porque sabe que se van a presentar exposiciones de muchísima calidad. Y en ese sentido, también agradecer mucho a la maestra Fernanda Amandos, una queridísima amiga, que cuando la maestra Fabre me preguntó si se podía invitar a algún curador o curadora, y yo, claro que sí, que eso es parte del trabajo que se debe hacer de manera formal en mi exposición, y cuando me dijo que iba a hacer la maestra Fernanda, pues me dio muchísimo gusto todavía, más que ella y justamente también en la parte de curaduría y en la parte de la museografía Eduardo Rivas también, muchas gracias. Hemos hecho un equipo que de verdad ha dado un resultado muy bueno. Yo les decía que las exposiciones tienen que gozar, no sufrir, y esta la hemos gozado mucho, y creo que ustedes verán, porque ya están viendo el resultado de esta maravillosa colaboración entre Lima. Y quiero agradecer tanto a la maestra Fabre, a la maestra Matos, también a quien se encargó de toda esta museografía, a Eduardo. La confidencia en Lima. Siempre he dicho que para que las instituciones podamos trabajar, deba ver vínculos de confianza con la ciudadanía, con los expertos, con los artistas, y esta exposición creo que es un clave, pero también da la unidad muy recordosa. Gracias también don Luis. Esta exposición creo que se va a gozar muchísimo. Es una curaduría maravillosa, que me parece que es un gran trabajo de síntesis, gran trabajo por toda la obra que tiene la maestra Fabre, y que hoy podemos ver este gran radioscopio de obras que creo que van a ser de agrado, y sobre todo en este espacio que ustedes se darán cuenta, y como ustedes lo saben, es visto por miles de personas, y que los invita, y sé que la institución invitará mucho a entrar y a descubrir las maravillosas obras de la maestra. Nuevamente, gracias por estar aquí, gracias además porque sé que cada uno de ustedes hará una gran difusión para que más poblanas y poblanos puedan disfrutar de las obras de la maestra, y sobre todo que ustedes sepan que esta galería será siempre un espacio de expresión, un espacio de mucha calidad, un espacio gratuito, y que ustedes pueden venir las veces que quieran, además que esta galería siempre va a estar abierta de 10 de la mañana a las 8 de la noche, porque en la tarde muchas veces en los museos no hay nada que hacer, esta galería está abierta porque queremos garantizar, como es el objetivo del IMAG, desde el principio de la administración, queremos garantizar el acceso a la diversidad cultural, y que mejor que sea con obras de esta realidad. Muchísimas gracias y a disfrutar esta manera de exposición, laberintos de la mesa, aficionado. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra del ciudadano Alejandro Cañado Priesca, Secretario de Economía y Turismo, de Doctoral de Ayuntamiento del Pueblo. Muchas gracias, doña Pati, por traer esta calidad. Lo que estamos haciendo es que el Ayuntamiento tiene que traer artistas reales poblanos. Muchas veces llegan de fuera queriendo mostrarnos cosas cuando aquí fuera tenemos verdaderos tesoros. He visto su obra en muchas exposiciones, pero ya esta galería me hicieron la exposición de ustedes. Ya me elegía esta gran exposición que nos va a permitir que todos ustedes le digan a los poblanos que vengan al centro histórico. A ver, levanten la mano, hace cuánto no venían al centro histórico muchos de ustedes. Seguramente venían poco, venían de paso, no se quedaban, no tenían ningún pretexto, el tráfico, no hay desayunamiento. Vengan al centro histórico, ha cambiado muchísimo. Han recorrido la 16 de septiembre, está cambiadísimo, es peatonal, ya se puede caminar más, se puede vivir. Y esta exposición va a permitir mostrar que en Puebla hay un talento grandísimo. Un talento que hace que vean cómo voltea los ojos. Cuando las personas deciden venir a Puebla, siempre dicen, qué rico vas a comer, pero también dicen, qué arte voy a ver. Y el arte del patrimonio no es solamente del pasado, del que presumimos, por la que te da, la que te da, el Rosario, todos los que vivimos en nuestra ciudad. También es el presente y el presente de la colección que nos va a tener para nosotros. Muchas gracias. Gracias. También quiero agradecerle a Víctor Mata, que fue fundamental, Víctor, para poder vincularnos a Fabián, que platicando sobre esa exposición, vio rápidamente la posibilidad de hacerla lo más pronto posible. La realidad es que, si bien la lista de espera cae en la actual cantidad de gente que quiere estar acá, es impresionante, pero el nivel que tiene que tener es muy alto, porque es el punto donde más tráfico hay. Aquí, ¿cuánto está el módulo de turismo? ¿Sabe cuántas personas entran cada año? 600 mil personas. ¿Cuántas personas van a poder pasar por aquí? Y van a querer entrar, porque es gratuito, van a querer consultar, y van a tener muchos, una gran revista poblana, miles de personas. Y además, va a participar en Noche de Museos, un programa que se generó en el primer gobierno de Eduardo Rivera, en una reunión que tuvimos a bien partir de 500 personas, y que ahora más de 2 millones y medio de personas van a disfrutar. Pues estar aquí, y estar acá, va a ser fundamental. Mucho éxito, muchas gracias por venir a la zona de Fernanda, es un privilegio tener a la zona de Eduardo, y don Luis, gracias por ayudarnos a hacer que puedas en el caso de Dios. Gracias. Gracias. Ahora, las palabras a cargo de la ciudadana María Fernanda Matos Cortezuma, curadora de esta exposición de laberintos. Muchas gracias. Bien, pues, yo agradezco muchísimo a Valencia Fabré, y desde luego a las autoridades del ayuntamiento, el haberme confiado la fotografía de esta exposición, que contiene la silla de trabajos realizados durante la pandemia, y que la autora ha llamado laberintos. Conozco la obra de Patricia Fabré desde hace más de una década, y al revisar la producción realizada durante esos dos años, encontré que esos microposmos de planos y líneas que aparecen en sus cuadros tenían un común denominador con obras del pasado, por lo que busqué trabajos anteriores que me dieran falta sobre su posible conexión. Y así encontré que existe un hilo conductor que envuelve el corpus de su obra y que asoma, tal vez, de manera inconsciente, y de la cual partí para dar un sentido al discurso colatorial. De alguna forma, los laberintos de Fabré se asoman en series anteriores, al igual que en las recientes piezas, y lo que ella pinta sobre el piezo o el papel surge de las voces de un universo interior nutrido por ideas, sensaciones, recuerdos y emociones, y no son traducción de una información de esa realidad percibida por los ojos. Valida de formas abstractas, la artista se libera de ataduras con el exterior para dar salida a esas realidades intangibles que tienen su origen en la experiencia, en los mitos y las leyendas. Y así, ella hace posible lo visible con estas obras. Y nos podemos decir que todas estas cosas que ella expresa a través de la pintura de sus obras son aquellas cosas que nosotros no podemos expresar con la palabra. Entonces, además, lo hace siempre dentro de este gran dinamismo y este valorismo de sus piezas, lo hace siempre con un gran equilibrio y con una composición perfecta. El sentido colisémico del arte provoca en cada espectador reacciones diferentes. Posiblemente a ustedes les hablará de alguna forma esta obra y de forma diferente a cada uno. Cada obra repercute de manera distinta que la mira. Leyendo estas líneas, esta muestra a mí me hace pensar que mediante el arte la artista dice Puedo develar el enigma de la vida si recorro los laberintos que mi imaginación construye a partir de los secretos que encierran mi universo. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, vamos a proceder al corte de listón que va a dar por inaugurada esta exposición Llamerintos del artista Patricia Favre. Una. ¿Quién la prende, por favor? La prende. Acompáñanos a contar. Ahora sí, procedemos a contar. Una. Dos. Tres. Vamos a proceder a la exposición Llamerintos del artista Favre. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a conocer esta galería, este trabajo, contigo el buen grupo sigue. Muchas gracias.